Esta es la página de Mucho Zurrón. Bendice la tierra que pisas, pero por favor no te olvides de Barranca Bermeja. Yo soy Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Zurrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor no se olviden de Barranca Bermeja. Yo soy Barranca Bermeja. Pase la voz.